La Lucha Estelar 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 Señoras y señores, David, amigos, amigas No sé por dónde empezar con la presentación de estos gladiadores De estos tremendos de la lucha libre Vea este último que acaba de entrar por el amor de Dios El Mesías, antes de eso El orgullo de Culiacán, Sinaloa Tierra de campeones El reptil más fino, Mister Iguana Antes de eso, Bandolero Ah, el orgullo de Guanica, Puerto Rico Y posterior, mire usted la lista Ricky Cruz, actual campeón de Discovery Golden Dragon, también campeón Gringo Loco Una trayectoria en la lucha libre Grandísima, inmensa Así es que tenemos a seis Campana, está anunciado el plato De lucha libre, está listo Viene, viene, viene Viene, viene ¿Quién será el primero? ¿Quién será el primero, David? Amigos, el público se mete El público se emociona Ahí está hablando el gringo loco Se lleva un coscorrón De parte del Mesías Vamos a escuchar al gringo loco Sí, por favor, respeto a nuestro Base Guard Aquí todo ese público Nos da un cabrín Porque merecemos respeto ¿Por qué? Porque somos los de BES3 En el medio de BES3 ¿Sí o no? La gente lo odia porque Ya no reparte las tortillas Como antes Yo me acuerdo de eso Que falta respeto A nosotros nos cayó En el palco de transmisión Tortilla, pero no traía carne No, no, un bistecito No traía nada Un muchecito No, no, no Y nosotros con hambre Ahora le toca a Ricky Cruz Escuchemos a Ricky Recatando que son los campeones Tanto BES3 Que son de parejas Y el campeón Discovery Que recatamos ¡Opa! Palabras Se prendió el bandolero Salamandra le dijo A Mr. Iguana ¿Qué le pasa a Ricky? Ricky es su compa Su amigo, su cuate Ricky cree que no lo cree Crea o no lo crea Ricky La Iguana está bueno en caldo Ah bueno Sabe a pollo Mire, se van a retirar ¿Qué es eso? No, son campeones Se van a retirar Ricky, Golden y Gringo Siente que le faltamos Al respeto a ellos Porque son los campeones Son los que Ausentan el oro Ahora le toca el turno A Mesías Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, fue mi día Ponga atención ¿Qué le dijeron a Ricky? Estas personas que están aquí Estas personas que están aquí Estos fanáticos Tú le debes mucho ¿Por qué? Porque ellos Si no están por ellos Tú No estuvieras aquí Está diciendo la verdad Es a Ricky ¿Eh? Y tercero Tercero Son los mejores ¿Verdad que dices? Supuestamente Porque hoy Esta noche Le vamos a patear El Las cero Que le van a patear El Cubanito El IQ Cubanito Y mire a Mr. Iguana Listo para acechar Nosotros Vamos a hacer Los número uno Les gusta ustedes O no Les gusta Palabras mayores Que viva México Dice el Mesías Fuera Fuera Dice el Mesías A la tercia De Ricky Golden y Gringo Los vais ganando En el rodeo Nos vamos Mira a Michael también Ahora Michael Oh no Michael está contando Va en cinco Logró entrar Y mire lo que Mira Mire Entra rodando Al ring Y mire lo que Voltea hacia arriba Y mira Una mole De músculos Y hago con todo Y no Lo sonaba El ring El ding La campana Dice usted Si Bin Bin Es lo que Va a ver Ahorita En el En el cuadrilátero Entra Ricky Mire como Brinca Ricky Ya bien motivado Ricky Cruz Ricky Tiene a Gringo Loco Ahí en su esquina A Golden Dragon Para ese boxeador Para ese boxeador Hoy en la noche Hemos tenido Mucha mezcla De pugilismo Con lucha libre Para el espectáculo Y la grandeza De este noble evento Este gran evento Aquí en Berwyn Illinois Si a eso nos vamos Yo me subo también Con mis artes marciales De eso Del señor Y todo de un poco Y ahora Quien le toca Mr. Iguana Va a empezar Mire Mr. Iguana Tierra de campeones Que sabe Que el hombre También practica MMA Mr. Iguana Me sorprendo No, 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 no También es Gladiador de MMA He estado siguiendo Su trayectoria Algo Cercano En los últimos días Tiene una trayectoria Grandísima Este talento De Culiacán México Además No todo Es lo que se llama Mira Yo solo sé Que esa Iguana No se come Ni una torta Bueno Viene ahora El forcejeo Contra el gringo Loco Viene ahí Quien gana Quien gana Este forcejeo Se está empinando Hacia adelante Mr. Iguana Lo inca El gringo Loco Le come el pie De apoyo Lo agarra Mr. Iguana Viene una voltereta De ambos Una, dos, tres Tres ruedas Agarra Mr. Iguana Ahorita De la cintura Al gringo Loco Voltea Vienen ambos Quien lleva A la delantera Ninguno de los dos Porque hay en helicóptero Ahí Salen ambos Volando Volando Resortea Ahí Mr. Iguana De la tercera cuerda Pasada El gringo Loco Por encima Y se lleva El aplauso Viene, viene, viene Viene, viene Quería agarrarle Un gancho Le pega Una galleta Un zapatazo Mano abierta El gringo Loco A Mr. Iguana Y ahora Se agarra La cabeza Otra galleta Otro manotazo Otro zapatazo Otra manopla Ahí al pecho De Mr. Iguana El público Se mete Con el gringo Loco Y con El Mesías Mientras tanto Ricky Cruz Golden Dragón Esperando turno Y mire Cayó inerto Ahí Mr. Iguana Ahora está Como queriendo Voltearse Como gato Panza arriba Pero en caso De este Este es el reptil Más fino del mundo Por favor David No me los confunda Ahí va Gringo Acomodan La Mr. Iguana Y ahora Ahí va Jugando con las cuerdas Media voltereta Viene Sigue la vuelta Tiene un Trasecito Ahí De carrusel Entra Golden Dragón A escena Lo agarra Mr. Iguana Se lleva Un galletazo Tiene Le come Tiene el reptil Tiene a su mascota Ya ahora Tendida Lista Para actuar Interactuar Con su amo Da media vuelta Mr. Iguana Resortea Lo mismo hace Golden Dragón Pero más hábil Sale Mr. Iguana Que sale Abandona Agarrándose el coco Agarrándose la cabeza La parte posterior De su cráneo Para ver Donde dejó Las ideas Entra Ricky Mire El rey del caos ¿Quién será Que quiere Ricky? ¿Quiere a Mr. Iguana? No Mire ¿Quién viene al ring? David Mire Mesías Le hace enfrente A Ricky Cruz Uy Ya se ha topado Una y mil veces Aquí estoy Se enfrentan Cara a cara Le toca el pecho Lo puntea Y Manotazos Para el mes No lo mueve Oye Increíble No lo movió Notando bien ¿No serán las botas Que Ricky Cruz Más alto que Mesías? Eh Bueno En ese tackle Le contesta La pregunta Viene Ahora el mesías Pasa por encima De Ricky Cruz Resortea No puede darle a eso Le agarra el helicóptero Vuela Ricky Cruz Mientras tanto Michael Santiago Dirigiendo tráfico Entra el gringo loco Y le pega a su compañero Porque el mesías Simplemente se agachó El gringo loco Mire 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 Lo que tiene atrás Al mesías Pero el gringo loco Aprovecha Para recetar Al mesías Está difícil Tumbar A esta montaña De músculos David Pero no se topa Con cualquier montaña La montaña Porque se trata De Los Golden Gas Que es El gringo loco Más amenaza con volar El mesías Ahora el mesías Lo ayuda a contar Y se ríe Mire como se ríe ampliamente El mesías Y vea El bandolero Estos dos No se quieren Para nada El bandolero El bandolero Y Ricky Cruz No se quieren Para nada Ni en foto Ahí se lleva La peor parte El bandolero Con unos latigazos A la espalda Viene ahora Cuerda cae afuera Patada Patadota Patadita No patadotota Que recibe El bandolero A Ricky Cruz Lo agarra En un remolino No sabe Que le pegó A Ricky Lo impulsa Lo pega Cae bandolero Llega Golden Apoyado Con el gringo loco Ahora si se armó La trifulca Se armó La de San Quintín Ahí Todo el mundo Contra todo el mundo La que está llevando Mejor dicho La peor parte Ahí Es Mr. Iguana Porque le dieron En su brazo izquierdo Y se lo está agarrando Compiosamente Ahí Dominando Golden Drago En la esquina A bandolero Y bandolero No se va a despegar De esa esquina Que es peligrosa Peligrosísima Viene ahora Resorteando Contra las cuerdas Pasa Bandolero Plancheta Viene el conteo De Michael Santiago 1-2 Quiebra Simplemente Le puso las manos Con tan Suavecito En las manos Que rompió El conteo Sabe la fuerza Que debe tener Ese hombre En esos Brazos Robles Parecen árboles Soy Vámonos Y como Al gringo Loco Bandolero Entretenido Tenían a Michael Santiago El Mesías Se estaban acordando De la De la isla Del encanto Puerto Rico Ricky Cruz Dándole una patada Al bandolero Contra las cuerdas Va Lo agarra Ricky Lo tira Pide cambio Pide cambio El bandolero Al Mesías No lo deja Lo impide Lo impide Ricky Cruz Lo tiene ahorita En una llaveta En el homoplato Escucha esa galleta Ese zapatazo Ese manotazo Viene el cambio De personal En la esquina De Ricky Golden Dragon Y gringo Loco Otro Retumba Se prendió El bandolero Ahora se agarra Se amaña A golpes Esquina equivocada Pero se va La otra Lo agarra Golden Dragon Lo tira Contra la otra Almohadilla Y no se quitó El bandolero Viene patada Ahí contra Las cuerdas Bien acomodado Estaba Bandolero Y ahora está Fuera del ring Dominando Base Gal Y Ricky Cruz Que es una Combinación Muy Letal Muy letal Se le puede decir Venenosa Ya que ellos Tanto Base Gal Que son campeones De pareja De Gal Y Ricky Cruz Discovery Entra rompiendo El mesías Con patada Para Golden Dragon Bandolero Cayó en una esquina Equivocada Mientras tanto Michael Santiago Lo tienen Completamente Distraído Allá El mesías Y Mr. Iguana Que ya se ve Completamente Recuperado Lo lanzan Contra una esquina Pero resortea Con los pies Defendiéndose Se lo tiran Al gringo Loco Cae Agarra Al otro Y también Golden Dragon Vuela Ahora vienen dos Pero no pudo Contra ellos Resortear La segunda cuerda Ahora de la tercera Ahora sí Con la inercia Y entra desde atrás Ricky Cruz Le pega por la espalda Bandolero Y el mesías Entra bravísimo Al ring Pero Michael Santiago Le impide cualquier Intención de ayuda A su compañero Ahí va Acomodando Ricky Cruz A Bandolero En la esquina Y dale Dale Duro Que no Nada mío Dando órdenes Indicaciones De lo que es Ricky Cruz A los Baseguards Pero que Que cruel Da la suya David Dele Que no Es nada Mío Que cruel Da la suya Oiga Pero es verdad Pero es verdad Hay una indecisión Ahí entre La tripleta Del gringo Ricky Y Golden Quien continúa Venga Bandolero Afuera Le dice Tíremelo acá Y es Golden Dragon Quien le hace caso Omiso A Ricky Cruz Lo avienta Lo lanza Lo tira Al cuadrilátero Ya está desvanecido El bandolero Ya no tiene fuerzas Necesita el cambio Necesita el cambio Cambio de fuerza Lo de Goya Ahí Entra el gringo loco Con el codo A la boca Del estómago Parece que Ricky Cruz Y gringo loco Y viene Juana Se tira de la tercera cuerda Y cae Ahora zapateando Mister Iguana Mira hacia arriba El Mesías Otra vez Lo impide Que entre Michael Santiago Se escucha ahí Un solitario fanático Que alienta A Iguana Resortea contra las cuerdas Pasa por abajo Lo agarra El gringo Hacia arriba Le hace un presi Se lo tira Golden Dragon Cae ahora En los brazos De Ricky Cruz Que simplemente Lo tira abajo Como un saco De ropa sucia Mejor manera No lo puedo escribir Ahora la agarra Le monta en los hombros Mister Iguana Al gringo loco No le da paso A el Mesías Michael Santiago No ha tenido mucha acción No ha tenido mucha acción El Mesías Por parte de Michael Santiago Que no lo ha dejado Entrar A participar A defender A sus compañeros David Que es esto Como anda De la esquina Golden Dragon A la esquina peligrosa Que es Ricky Cruz Y gringo loco Y ahora se pusieron De acuerdo Y va El conteo Cae inerte Mister Iguana Como el reptil Le cortaron cualquier calor Y quedó helado Quedó congelado Y esa es la posición Que agarran los reptiles Cuando no tienen ningún calor Si usted no sabía Me gusta ver mucho El History Channel Bueno volvemos a la lucha Por favor David Ricky Cruz Agarra Mister Iguana Y lo retumba Lo siembra En la lona Ahora si entra El Mesías Y le da como una nalga A Ricky Cruz Dejate tico Que esos datos Los vean en el Discovery Es verdad Ahí está Mister Iguana Le he dicho Que he repasado Varios Pasajes De la historia De Mister Iguana Ahora viene Con la mascota Se va a desquitar Tome Viene con la mascota Ahora tome Lo agarra como látigo No le tocó Ricky Cruz Lo desprendí De la mascota Le da media vuelta Cae en sus pies Le pegan los coyolitos Le pegan los coyolitos A Ricky Cruz Con su mascota Una Dos Y tres Ricky Cruz Ahora viendo Por el orgullo De su familia Gateando hacia la esquina Para que entre Golden Dragon Entra el Mesías Combatiendo a todo el mundo Quitando Barriendo Con su hombro Con sus manos Con su Ahora No Se agachó mucho Y el gringo Loco Aprovechó Y lo recibe el Mesías Una quebra espaldas Lo agarra Golden Dragon Y simplemente lo empuja Con su mano derecha Rueda afuera Y un tacle De fútbol americano Va al conteo De Michael Santiago Una Dos Y rompe El conteo El gringo loco Pegándole en la espalda Y eso le reclama El Mesías Pégame de frente Manotazo Una Dos Galleta Y de una vez Un par Cuando uno Se recién Se afeita Lo desnuca El gringo loco Al Mesías El conteo Una Dos Y agarra Mister Iguana La mano De Michael Santiago Para romper El conteo Y con la mascota Le pega un latigazo Al gringo loco Viene ahora Mister Iguana Élice Una Dos Se prende Allá arriba Viene El voleo Lo siembra Saca Se lleva desde atrás Un golpe De Golden Dragon Golden Dragon Sigue ahorita Trabajando A Mister Iguana Que se lo pone Lo estrella El conteo De Michael Santiago Pero entra Bandolero Desde afuera Rompiendo el conteo Bandolero Entrando a acción Quebradora De mandíbula Para Golden Dragon Ricky Cruz Le pega en la espalda A Bandolero Quedó algo Lastimado Ricky Cruz Después de ese golpe Que le dieron En los Poyolitos Lo agarra El Mesías Y lo tira Afuera Y también le dice A Bandolero Venga 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 Resortea Lo agarra En la espalda Tira Lo tira Como arma Letal Entra Golden Dragon Contra El Mesías Lo agarra Mister Iguana Resortea De la segunda cuerda Afuera Está el gringo Loco Cae Desvanecido En la tercera cuerda Viene Pum Agarraron Al gringo Loco Mister Iguana Agarró Al gringo Loco Soñando Mire Cómo le pega Una Dos Lo agarra Como punching bag Va contra La almohadilla Se voltea El Mesías Lo deja Le panche A la mandíbula Quebradora Espalda Que tremendo Rompecódigo De parte Y cuenta Hasta dos No puede ser Estaba dando Gol De en Draco Su segundo Ahí Ricky Cruz Mesías Anda Queriendo Recuperar Y ya va Agarra El Mesías A Golden Dragon Lo acomoda Va hacia afuera Va a ir arriba Ya se enseña Al público Va a ir a la tercera Cuerda David Pum Planchetazo Mira el conteo De Michael Una Dos Y Tres Que tremendo Ey Aquí todavía sigue La acción Tanto de Ricky Cruz Y Bandolero Referee donde andas Tres Y el Mesías Y el Mesías